Hola amigos, estamos camino a Chile, después vamos a ir a Argentina y ahí vamos a pasar nuestras vacaciones. Ahorita estamos en el aeropuerto. Vamos a ir a Chile primero, después de Chile vamos a ir a Argentina y ahí vamos a estar de vacaciones. Estamos comprando comida en dólares. ¿Y por qué en dólares? Si estamos comprando comida en Perú y en Perú se utilizan los soles. Imagínate aquí una Coca-Cola pequeña a cuatro dólares, pero teníamos hambre y entonces los tuvimos que comprar. Amigos, aquí encontramos nuestras alpacas, miren. Acá está negrita, solo que no se ha bañado. Acá está blanquita. Aquí está blanquito, orejitas. Aquí está paqui. Y aquí está ya, orejitas. Y esta es una rueda que recién vino y que está súper, pero súper negrita porque no se ha bañado hace tiempo. Se recomienda a los señores pasajeros pasar los controles con la devina anticipación, a fin de evitar demoras en la salida de los vuelos. We recommend that all passengers go through the departure controls ahead of time, in order to avoid departure delays. Aviso importante. ¿Por qué no se va a dormir? No va a ganar el sueño. Luciana, una pregunta. Es que se tiene como su vida argentina. ¿Y tú pensas que sea en el futuro? Me pregunto como su vida. Déjame, mi sueño era muy feliz. Ya llegábamos por último tiempo de ocupar a mí. ¡Qué malo! Cuando tú estabas durmiendo. Murriana, una pregunta. ¿Y tú no te diste cuál es de mis sonrías debajo de la cama? Una pregunta. ¡Renro! Una pregunta. Una pregunta, Lurriana. ¿No? Una pregunta, Lurriana. Si llegamos a Chile, vamos a ir a Argentina de acuerdo. Vamos a ganar los boletos. Ahí. Cuarto. No, pero va el tercero. ¿Ron? ¿Ron? ¡Rrr! No, vamos a ir al... Déjame, va. ¡Rrr! Si, con el avión vamos... Salvar. ¡Maga! ¡Iserenas... ¡Váicias gracias! ¡Vanora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Buenos Aires! ¡Qué, qué presidencia! ¿Qué es el dinero? Es el mundo de ese dinero. ¡Mosco! ¡Mamá! ¡Son los niños! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Son los niños! ¡Mamá! Señoras y señores, en este momento se está afectando la baje. ...en el avión porque hemos estado... ...hemos estado retrasados, así que... ...por fin vamos a ir. Primero vamos a ir a Chile, después a Argentina. En Argentina vamos a disfrutar mucho. ...y bueno, le vamos a enseñar las cosas que vemos en Argentina. ¡Adiós! ...en el avión. ¡Angelo! ¡Angelo! ¿Cuál es el dinero? La PYC. ¿Y cuál es la PYC? ¿Una? La PYC? ¡Angelo! ¡Ao! 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 ...y oriana! ¿Cómo te está yendo? Nosotros estamos en el aeropuerto para viajar a Buenos Aires. Llegamos al aeropuerto de Chile. Aquí ven que estamos esperando para nuestro vuelo a Buenos Aires, que es el C-01-469. Llegamos al aeropuerto de Chile. Lloriana, Angelo. Lloriana, Angelo. Lloriana, Angelo. Lloriana. Lloriana, Angelo. Lloriana, Angelo. Lloriana, Angelo. Lloriana. ¡Viva para arriba! Es como que viene gente y topaco, ¿no? Es topaco y está blanco brillando. Llegamos a Argentina. Por fin llegamos al aeropuerto de Argentina. Y vamos a hacer que interaccionen las cosas. Y también hay llamadas. Que no se olviden las boletas. Que no se olviden las boletas. Y no se olviden las boletas. ¿Dónde estás? ¡Uriana? ¡Ah! Hola, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Por fin llegamos al aeropuerto de Argentina y vamos a hacer que inspeccionen estas cosas y también haya malas... Que no se olvide de la boleta No se olvide de la boleta Hijo de mujeres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no Ok, vamos ¿Y Oriana? Sí, bienvenido al estómago ¿Y Oriana? Gracias por ver el video.